Último, Guerrero, Rey Bucanero, capitaneados por el Satánico, por el Bando Técnico, Mr. Niebla, Ringo Mendoza, capitaneados por Tarzan Boy. Amigos de Televisa Deportes, esto ha empezado a tambor batiente, doctor Alfonso Morales, los infernales adelante. Efectivamente, Gusano de Seda Corona Crown, amables amigos de la República Mexicana, sean ustedes bienvenidos a esta que es la arena coliseo que está con una efervescencia interesantísima. Porque hoy, hoy se marca la reaparición del ídolo de México, Tarzan Boy, procedente del Imperio del Sol Naciente, esta que es el padrino del traidor Pierrot, Leo. Gracias, doctor Alfonso Morales, a la voz de There is no Waitress, no hay meseras, están en su day off, es decir, en su día libre. Gracias, señoras y señores, arrancamos esta batalla con unos rudos que están incontenibles, que quieren acabar con Ringo de una vez por todas. Estoy de acuerdo contigo, mientras tanto aparece en la escena, este que es Satánico, el número uno cuando aparece, el extraordinario Mr. Niebla, gladiador de alto voltaje. Ringo Mendoza se engalla, la sapiencia y el colmillo largo y retorcido, tiene que sacarlos en este momento, pero no acuden a él. Vean nada más la supremacía de Daniel, de Bucanero, y aquí tienen ustedes una rudeza innecesaria, rudeza colectiva. Una obra de arte, doctor. ¡Qué grande violación! Fue una obra de arte. Al mural de Donavid David Alfaro Siqueiro. Así es, doctor. Y además una quebradora sensacional por parte de los luchadores infernales. El tecito de Boldo está trabajando. En un momento vendrá. Aquí está Tarzan Boy. Ahora sí, lo que te espera Tarzan, es dolor. Dolor y más dolor. ¡Qué dolorosa! Esa evolución que practicaron estos infernales 007, doctor. Y aquí tienen ustedes a Daniel López, el Satánico, como si fuera el inmenso y querido Pablo Beltrán Ruiz. Rico MacPablo, director de Orquesta NON de nuestra República Mexicana, dirigiendo la batuta con el índice flamígero. Este que es Daniel López, el Satánico. Es impresionante, amables amigos, cómo ha conducido a este par de rufianes. Con el dedito, ¿qué es eso, Magadán? Claro que sí, doctor. Está llevando a los niños rudos del kinder con vuela, vuela, abejita y dame las llaves de tu ropero. 16 muchachos a correr un candadito. Los vamos a poner. Se lava la carita con agua y con jabón. Dispara, pistolero. Gracias, Leo Magadán. Vámonos directamente a los movimientos. La técnica empleada y el castigo tremendo. Ringo Mendoza quiso amortiguar el golpe. Pero ven ustedes un golpe en el pelo solar, castigando la zona lumbar y todavía los hombros. Y se estaba pidiendo la rendición. Buena sincronía y coordinación de los luchadores infernales. Cuando vemos esta doble cavernaria, una llave prohibidísima en los años 50's. Y de esta manera se estaba rindiendo el luchador Tarzan Boy, que es el capitán del bando de los científicos. En verdad, estos rudos doctor Alfonso Morales, que son los infernales, le dan una felicitación al señor Puga, Alfonso Puga, por su cumpleaños. Efectivamente, señoras y señores, para Ponchito Puga. Inspector de vestidores, felicidades que cumplan muchos años más. Mientras tanto, vámonos. Arrancan. Segunda, segunda caída. Ya los infernales están, que no creen en nadie. Tienen el chamuco dentro, Maga. Efectivamente, doctor. Ahí está David López, el satánico, quien manda a felicitar a Wendy Yáñez. Bueno, vámonos rápidamente sobre esta que es el ídolo de México Tarzan Boy. Se duele y sabes que la gente no lo buchea, la gente ya lo trata bien. Sí, doctor, puesto que ya se dio cuenta que en las dos ocasiones que le ganó al satánico la cabella era una en la arena México y otra en Puebla recientemente. Por eso la gente ya lo está aceptando. Ha regresado por sus propios bríos. Es un valiente que ha capoteado el temporal. Bien por este hombre que no nos dejó en mal. Tarzan Boy debería de estar ahora sí en el bando rudísimo, doctor. ¡No, Magadán! ¡No, Magadán! ¡No, Magadán! ¡Por Dios! ¡No hagas esa semejante exclamación, Magadán! ¿Cómo? Debería de estar en el bando rudo. ¿Cómo va a estar en el bando rudo? ¿Cómo? Ya está listo, doctor. ¡No, Magadán! Esto es su momento de ser rudo. ¡Achícale, Panteón! Me gusta para rudo ahorita. No empieces a movilizar al chamuco. Porque tú eres capaz de todo cuando hay Mr. Riebla. Vean nada más este enorme clase y la finta. Vaya finta. Por eso Mr. Niebla es uno de los gladiadores más completos. Y en esta tercia es el hombre de la alegría. Que contrasta con la juventud del enorme, enorme ídolo de México, Tarzan Boy. Es un hueso duro de Roer. Aquí viene. Lo tiene en rana. Uno, dos, tres latidos. ¡Fuera! Fuera el rey bucanero. Y ahora Ringo Mendoza aprovecha con este puente olímpico. Espaldas planas, tres latidos. El triunfo es para los técnicos. Daniel López, el satánico. Busca la puerta más cercana. No encuentra ninguna. En robo batalla se convierte en redondo pistolero. Pues efectivamente para el satánico. Pero mucha experiencia tiene el satánico. Puesto que de inmediato le decía a Tarzan Boy. Ya terminaron. ¿Para qué nos vamos a seguir castigando? Tarzan Boy cae en el garnito del satánico. Efectivamente. Se recrudecen los odios. Y ahora Ringo Mendoza está. Esto merece descalificación, doctor. No empieces a sugerir, Magadán. Tú no eres, tú no eres, por Dios, el comisionado Magadán. No, pero sí amerita descalificación. No, ¿por qué va a ameritar descalificación? Es sospechosos, doctor. Cálmate, cálmate, Magadán. 72 horas mientras se comprueba el control. La porra técnica de Tacuba, la número uno, dice que ni es Magadán. Aquí viene Tarzan Boy. Bien por el rey bucanero que llegó a tiempo. Y con ese dominio que tiene del robo de batalla. Impuso condiciones ante Ringo Mendoza. Ahora juventud contra experiencia, doctor. Mientras tanto, ve nada más a este que es el rey bucanero saliendo desde la tercera. Estableciendo un diálogo internacional con este público. Mister Niebla, amables amigos, ve nada más. Oye, ve nada más. Buenas patadas por parte de Último Guerrero que viene desde la segunda. Segunda cuerda, Último Guerrero, pecho con pecho. Está en el blanco. Causa los estragos necesarios. Daniel López, el satánico, está en el rombo de batalla. Está jalando a fuerzas de todos los dioses pistoleros. Efectivamente, León Magadán, cuando estamos viendo, regleta y quebradora castigando la zona lumbar. Y la gente le impulsa a Tarzan Boy para llevarse la victoria. Le repite color y número, se duele el satánico. Está completamente dolido, pero que no se fíe porque ese luchador tiene mucha experiencia. Y es una cajita de Pandora. Son los dos capitanes casualmente comandantes en jefe de las huestes Ruda y Técnica Pistolero. Tarzan Boy en la iniciativa en todo lo alto. Se lo lleva en rana. Daniel López, el satánico, le da la vuelta a la tortilla. Cuidado, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. R con R, rudazo. Se sujetó de la cuerda intermedia, Leo. Sí, para poner en la espalda plana, pero ese es colmillo largo y retorcido. La cuerda se le atravesó. No, Leo, lo que pasa es que ese infernal, que ese satánico, el iniciador de esa tercia de los infernales, el doctor le movió el rombo de batallas. Es increíble, puras chapuzas, puras trampas, no puede ser. ¿Cuáles trampas? Estamos demostrando porque somos campeones mundiales de parejas, ya que Mideos Arles nos tuvo miedo. Y Mr. Miebla ya sabe de nosotros que somos lo mejor. Los infernales somos lo mejor. Puras trampas, puras trampas. Aquí queda demostrado que tal Zamboy sigue, sigue en pañales para satánico. No importa, no importa que sea campeón. Y por lo tanto, yo pido una oportunidad por tu campeonato mundial semicoppleto. Si te consideras un real y verdadero campeón, acéptame el reto de una vez.